Sebastián, yo... Ya, no digas nada, María. No hay excusa para lo que acabo de ver. Bueno, tampoco es que todo sea mi culpa, ¿eh? Nuestro matrimonio hace mucho tiempo que no ha funcionado. Bueno, pero pudimos haberlo hablado. Pudimos haber intentado solucionarlo, pero... ¿Tu solución cuál fue? ¿Acostarte con el primero que se te puso enfrente, por favor? Y no fue el único. ¿Verdad que me digas vergüenza? Los dos tuvimos mucha culpa en todo esto. ¿Se te olvida todas las veces que no llegabas a dormir en la casa? ¿Cómo crees que me sentía yo con eso? Bueno, ¿y por qué no me dijiste nada, ya? Tenía miedo. No amas. No preguntes algo que no quieres escuchar. De ser así, pues bueno. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Te quiero fuera de mi vida. Voy a salir de tu vida. Pero me llevo a mi hija con el... No, no, no metas a la niña en eso. No tiene nada que ver, no corresponde. Maribel, Maribel. Mariana. Maribel, por favor. ¿Qué pasó, ma? ¿Ya no nos vamos a ir a la casa? Mi amor, tienes que saber algo. Papá y mamá ya no van a volver a estar juntos. ¿Por qué? Mariana, no le gastes por solo a la niña, por favor. Ya está en edad de saber las cosas. Mira, mi amor, tú tienes que tomar una decisión. No los entiendo. Mira, tú tienes que decidir si quieres quedarte con tu papá, que es un bueno para nada. O con tu mami, que te ama con todo su corazón. Mira, mi amor, si me eliges a mí, yo te voy a comprar todos los juguetes que quieras, lo que pidas. No, no entiendo por qué lo elegiste a él. Si lo traicionaste a él, ¿cómo estoy tan segura de que no me vas a traicionar a mí? ¿Qué? Tengo mucha hijita. Ya igual, papi. Vamos a estar viendo, vas a ver. Divórciate de tu pareja, pero nunca te divorcies de tus hijos.